Arriba, arriba, arriba Ahí, ahora sí soy bonito, vaya pues Cuando le enamoré nunca le importó que yo tomara y cantara Si fue con una guitarra Fue que la conquisté Ahora cómo cambiar las cosas, mi idiote Ahora quería juíciame, quería mandarme Ni que estuviera bien Si es que ya ni los viejos se quieren agüiciar Porque yo soy loco y mi vida es loco y yo voy a gozar la vida Ay, mi tipi loca, quizás tú lo que gozamos esta vida Y luego noches se explican, gozando, bailando O no es posible que lo que lleguen porque yo me lo juego O te das cuenta que mató el tigre y que no le temo al cuero Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir Porque yo soy loco y mi vida es loco y vamos a gozar la vida Ay, mi tipi loca, arriba, 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 arriba Ey, 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 ey Ahora si quiero todo el mundo con los brazos arriba, 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 alcalde de Buenavista. ¡Salud! ¡Muchas gracias, muchachos, gracias! ¡Muchas gracias! Este es el pase que le gusta Compáye Raymond, please Calle en el valle El bichón se ha vuelto negociante ahora Ya ven gran fallo, baby Yo sé que soy un loco y es verdad Pero soy responsable siempre en mi casa Y cumplo con mis cosas Pero la vida es corta Y hay que saber lo que ha Quiero que sea la misma como ayer Porque tú no estás vieja Vente conmigo Y la pasamos sabroso Nos besamos sabroso Y así es que debe ser Porque yo soy loco y mi vida es loco Vamos a mi vida Ay, vení mi loca Quizás tú lo que gocemos de esta vida Como nos dice en ti Y canto, o canto, o canto ¿Cómo es posible con el que te pienso que yo me lo juego? No te das cuenta que mando el tigre Y yo no le tengo al cuero Yo soy el hombre que siempre tiene su gana de vivir Y yo no le tengo al cuero Y cantando, o canto, o canto ¿Cómo es posible con el que te pienso que yo me lo juego? No te das cuenta que mando el tigre Y yo no le tengo al cuero Yo soy el hombre que siempre tiene su gana de vivir Porque yo soy loco y mi vida es 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 loco Muchachos, atención Hay un pedacito Hay un pedacito en este disco que dice Si tú me conociste así Brincando, gozando Bueno, como aquí no hay silla Y no hay nada de eso Vamos a repetir esto varias veces El brincando Si tú me conociste así Brincando, brincando Muchas gracias